El trabajo conjunto entre el sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público permitió importantes incautaciones en tres cárceles del país en las últimas horas. Una de estas requisas se desarrolló en la granja modelo de rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, donde los agentes localizaron cables, antenas de señal y radiotransmisor portátil, celulares, dinero, entre otros objetos. Las autoridades explicaron que para efectuar esta requisa hubo una previa investigación a partir de varias denuncias que los guatemaltecos realizaron tras ser víctimas de extorsión. Se estableció que las llamadas recibidas por las víctimas procedían desde la cárcel de Pavón. La mayoría de objetos incautados fue quemada en el patio de la prisión y se abrió una investigación para establecer las responsabilidades legales tanto para los reos que portaban los objetos, así como para los agentes custodios que permitieron el ingreso de dichos artículos. En el preventivo para varones de Totonicapán también hubo una requisa ese día. Los agentes incautaron celulares, chips para teléfonos móviles, bocinas, cargadores para celulares y otros objetos. El personal de presidios recibió el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil de Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango. La requisa duró varias horas y por este hallazgo también se abrió una investigación para imputar los cargos legales a los responsables. Otra de las prisiones requisadas en las últimas horas fue el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Xuchitepeque. Los agentes incautaron tres celulares, marihuana y cables para aparatos eléctricos. Estos objetos se encontraban escondidos en las celdas de los reos. La policía inspeccionó minuciosamente la prisión por varias horas y finalmente los resultados fueron positivos.